y muy buenas muchachos y muchachas bueno para el proyecto de hoy presenta el módulo de control para el pájaro animatónico hicimos hace tiempo y pues ya lo hemos diseñado y ya lo que hemos hecho entonces el robot tiene dos motores 1 y 2 que simplemente lo pasan la cuarta y ya por el tema de de biela pues ya va haciendo que el pájaro haga un movimiento con las alas o haga el giro de derecha a izquierda o sea que no son ciego motores sino que hemos aprovechado el sistema para que el motor se pueda usar un motor no hay corriente aquí estamos hablando de los integrados el uln 2003 para controlar los motores hemos cogido dos líneas la 3 y la 14 para este motor y la segunda línea la 15 el 6 para el segundo motor para darle más fuerza en vez de cuál es una línea solamente para el motor por dos y si tenemos más fuerza en los motores cada otra la salida dos líneas pues la entrada lo mismo la unidad por el motor y la 34 para otro motor entonces este como la negativa pues el positivo directamente a los 12 voltios que tenemos aquí tiene por aquí la línea y a los motores a uno y otro bueno la línea está 10 cuando llegue esto como podemos ver tenemos el puente desde la 15 a 5 que serían 6 leyes lo que vamos a controlar con el cd 40 17 6 leyes por el tema mata 15 a 5 y tenemos que va a funcionar con 6 leyes entonces sería la 3 bueno aquí en el esquema que tengo aquí de 500 o sea el cd 47 cd 40 a 17 lo tenemos aquí pero nosotros lo que hemos hecho ha sido aquí qué tenemos aquí la sd 47 y tenemos 1 que sería la 3 la 2 la 4 la 7 la 10 y la 1 entonces en la 5 se reinicia y sería 1 2 3 4 5 y 6 leyes 1 2 3 4 5 6 leyes ya que en la 5 hacemos el reinicio a través de la parte 15 que aquí está puesto que está puesto que está para otra cosa pero si cuenteamos la 15 con la 5 pues tenemos que encienden 1 2 3 4 5 6 leyes que es lo que hemos hecho aquí 15 con la 5 6 leyes encienden 1 2 4 5 6 leyes que es lo que hemos hecho aquí y al llegar a la parte 10 que tenemos aquí al llegar a la pata 10 vale va a ser que se enciendan que se arranquen los dos motores se va a arrancar el motor el 1 y el 2 ya que ha puesto una combinación de led de diodo de señal 1 2 y 3 diodo de señal y aquí lo mismo cuando tenemos un pulso de la pata 10 le vamos a mandar el pulso de bien a la pata 3 4 y a los 2 1 y también a la 5 a través de aquí o sea que irían toda la salida entonces se va a arrancar el motor 1 y el motor 2 y también le vamos a dar a la pata 12 un pulso para activar el módulo de comandos de borde y esto va a ser que chille o que pegue un chillio o un aullio o lo que queramos yo aquí he cogido el sonido de un pájaro no sé si era un pestornino o un águila o algo parecido tendría que mirarlo me acuerdo ya que lo metí hace tiempo y bueno pues este módulo tiene que funcionar a 5 voltios que por eso tenemos aquí un regulador de voltaje 7805 para pasar de 12 voltios a 5 voltios y poder alimentar el módulo el que el módulo va a 5 voltios esta pata 12 de este integrado como saben 12 voltios pueden construir una estencia de 480 ohmios para limitar y que no le lleguen los 12 voltios al módulo porque se va a quemar luego aquí tenemos el 555 ¿vale? que será el que me marca los pulso al CD4017 para que vaya alternando los leds de un otro lo más lento que uno quiera eso para montar aquí en el potenciómetro de 50k esta resistencia que tenemos aquí de las 2.6 a las 7 es la que va a pegar el relampagazo o sea digamos que esta resistencia de las 6.2 puesta con las 7 es la que hace el tiempo de encendido en esta ocasión y esta de aquí de las 7 al positivo es el tiempo de parada ¿vale? o sea que va a estar por ejemplo yo 30 segundos apagado y un segundo encendido un relampagazo o por ejemplo un minuto apagado y un segundo o dos o tres según esta resistencia se lo pongamos aquí el relampagazo que es lo que aquí interesa ¿vale? que esté más tiempo apagado y el encendido que esté solamente unos segundos para que le de pulso al CD47 y bueno aquí estamos emulando o simulando parecido a lo que si fuese un arduino o un pi donde yo aquí con el arduino hay que meterle por gama y saber meterlo y yo aquí hago lo mismo pero lo hago con electrónica antigua que en 55 me da los pulso de tiempo para que entren a CD47 aquí con la combinación de los diodos que son el 1N4148 son yo algo de pequeña señal son 1, 2, 3, 4, 5 hago un juego ahí para que encienda la cosa o encienda otra entonces como tenemos tenemos 1, 2, 3, 4, 5 6 led acá hay esta resistencia 6 led en el 5 ya se reinicia entonces en la 3 se activaría un motor en el 3 el 2 se quedaría parado le da un tiempo de parada no haría nada el robot animatronic en el 4 se arrancaría otra vez el segundo motor en el 7 se quedaría parado o sea vamos arranca una cosa se para arranca se para arranca se para vale para que no aunque tengamos las 6 salidas cogía solamente vamos a usar 3 1, 2, 3 que corresponden a la para 3 la 4 y la 10 son 3 como son 6 pues tenemos otras 3 que son las de parada eso es como si le diéramos a Arduino por ejemplo que funcione durante 5 segundos 0 segundos parados otros 5 segundos arrancados y así vale pues ahí vimos que estamos haciendo aquí entonces se arrancaría este parada se arrancaría parada arrancaría los dos motores parada voy a arrancar otro lado motor parada y así sucesivamente yo ya le voy a gustar quieto una vez que le guste el tiempo que quiera y ya está se quedará así sin problema bueno pues dicho esto vamos a empezar con el montaje porque tengo que terminar y ya me lo han pedido a quien se iba a regalar ya me lo han dicho yo ya lo tengo todo aquí montado en la pataboba y lo he enfocado tengo el video subido en el chiptop vale por si queréis verlo tenemos el 555 tenemos el regulador de voltaje el SD4017 y el UVM2003 vale he puesto por leer aquí para que se vean correas y demás pero bueno yo sé que esto aquí no va a tener interés y bueno ya está así como voy a presentarlo bueno aquí tengo ya la placa de pesasar topo que vamos a usarla un poquito más grande vale para los integrados y demás y bueno pues vamos a empezar a recoger los componentes que esto requiere y como el tiene el 355 o el regulador de voltaje en fin muchos recoger de reciclaje como los condosadores y alguna resistencia vale y bueno la placa ya porque tengo así la así bueno pues vamos a empezar con la recogida de componentes vamos a recalzar todo y vamos a empezar con el de montaje vale muchachos o venga bueno pues ya tenemos los patines de alimentación eh ponemos aquí que es el más y el menos le he puesto un diodo de 3 amperios reciclado da igual a medida que lo puede pero bueno no lo fuera a uno específico porque puede ser cualquiera 3 amperios y bueno esto como lo llamamos 3 integrados si no le ponemos este integrado ahí nos equivocamos en las probabilidades y por aquí va entonces el diodo sus patines el condensador y de aquí ya vamos a partir hacia el regulador de voltaje vale que tenemos aquí pues bien vamos a dejarlo montado y después probaremos a ver si salen 5 voltios bueno es muy importante que una vez que tengamos la fuente de venta son terminadas que comprobemos vale aquí tenemos de entrada 12 voltios o si se se encuentro y de salida nos tiene que dar 4,25 voltios más o menos vale perfecto si no lo comprobamos y enchufamos algo y ya lo cometió un fallo en un puente o algo una comunicación o algo se nos va a freír el módulo por ejemplo de comando de bauer bueno pues dicho esto tenemos que poner ahí un puente aquí ya a 5 voltios un espadín para poder enganchar el módulo a 5 voltios entonces lo ponemos aquí y vamos a seguir ahora ya el siguiente paso lo que vamos a hacer es que vamos a poner ya el el 555 y vamos a hacer todas sus conexiones y le pondremos un led para que veamos que está apagueando bien vale venga pues veamos vamos a hacerlo bueno por ejemplo para apaguear el led lo he puesto al más rápido vale ir ahí para que ahora va lento más lento vamos a estar listo ya tenemos aquí el punto de salida que irá ahora al CD47 así que vamos a hacer la conexión para el CD47 con este paso ya hemos hecho las conexiones del CD47 ahora vamos a poner el ULM2003 que ha reciclado que sacamos un video no sé si fue un video utilizado o algo vale o de un model 2 creo que era veo que era ¿de acuerdo? de bien y bueno vamos a ir en paralelo con este así para hacer las conexiones un poquito más separado ¿sí? para hacer las conexiones con los diodos ya directamente ¿vale? la 4 y la 10 haremos un puentecito un poquito más separado para poder trabajar con los diodos así que vamos a ponerlo le damos un poquito las patitas para que no se nos caiga y ya podemos ya tenemos ya tenemos las conexiones del ULM2003 la salida un motor con motor y hacia el módulo de reproducción de música este módulo lo vimos ya hace tiempo que hay que vamos a usar vale lo vamos a pegar aquí y ya se las conexiones lo hacemos así este lo tenemos aquí con una resistencia de 470 ohmios y lo pegamos aquí con un poquito de cinta de lubecara y ya lo podemos alimentar ¿vale? y le damos a salida para agarrar por ahí vamos a ver bueno esto ya lo tenemos probando ahora vamos a ver como se venía ahí con tanto de más lo tenemos muy rápido esto tiene que estar un poquito más lento eso nos va a gustarlo ¿vale? le damos un poquito a tiempo ahí vale ahí vale y Vamos a quitar la cámara de aquí y vamos a ver cómo venía el pájaro ya. Lleva el tiempo que queramos, lo que no me gusta. Ahí ya se ve el movimiento de las alas y la cola. Voy a poner un poquito más girado hacia el otro. Así. Esos son los tiempos que le hemos dado de parada. De un movimiento a otro. Esta es la sigira para los lados. Ahora se para. Ahora un tiempo de parada. Se arranca la jada. El paro se queda quieto, pero venía la jada. Ahora en este tiempo, los dos motores. Uno de giro y otro de alas. Y además canta. El canto que vamos a poner. Esta boca esté cerrado con caja que tenga de baja resonancia. O va a sonar más fuerte, ¿vale? Ahí vamos a sonido. Yo se lo uso tres rayos extraños o cuatro de media diferente. Más gordo. Fino, fino, fino y un poquito más mediano. ¿Vale? Pues esto no va a quedar. Así que no me voy a arrollar más como ustedes. Muchachos. En el próximo vídeo lo vamos a dejar montado en la caja. Con su fuente de alimentación y demás, ¿vale? Y también le podemos acoplar. Así que le damos un sensor PIR para que se active cuando haya movimiento. ¿Vale? Ya sé. Está cantando, ¿vale? Está cantando y está moviendo la jada y el giro de los lados. Así. Pues esto. Se ha quedado muy bien, no he tenido ningún fallo en el montaje del circuito electrónico, ya que es muy fácil. ¿Vale? Voy a darlo ahí por si a mí le interesa. Que no, pues nada. ¿Vale? Ahí veamos el movimiento, los tiempos de parada, todo se ve correctamente. ¿Vale? Ahí, ahí. Y el altavoz con el sonido, una vez que esté metido en la caja y haga un poquito de resonancia, va a ser nada mucho más fuerte. Esto funciona mismo 12 portios, que es para lo que está preparado. ¿Vale? Pues no perdáis el próximo proyecto, porque ya lo vamos a quedar terminado con su cajita de control y demás. ¿Vale? Venga, muchachos, un dedito para arriba, esto ha quedado de maravilla. Venga, hasta luego. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!